hola hermanas y hermanos me alegra saludarles una vez más hoy como cada último sábado del mes de mayo nos unimos en oración especial por los miles de niños y niñas alrededor del mundo que están en alguna situación de riesgo es triste pensar en casos de violencia explotación pandillerismo tráfico infantil y cualquier otro tipo de abuso que pone en riesgo a los más pequeños e indefensos a nuestro alrededor como personas y como iglesia tenemos la responsabilidad de protegerlos de cuidarlos y orar por ellos de forma permanente es por eso que te invito hoy a involucrarte en este día de oración pero además en alguna de las iniciativas de tu iglesia local para asegurar un ambiente espiritual seguro y libre de abusos para los niños y niñas que asisten a la iglesia y para los niños y niñas en la comunidad a nuestro alrededor haciendo esto cumplimos el mandato de jesús cuando dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos y en este mismo barco de un día especial de oración quiero invitarles a continuar participando en los 40 días de oración con el motivo especial del congreso mundial de la iglesia adventista del séptimo día que se celebrará en san luis misurí en los estados unidos del 5 al 11 de junio próximo dentro de unos pocos días cientos de delegados de todo el mundo participarán en línea o de forma presencial en las sesiones donde se toman decisiones importantes relacionadas a los reglamentos manuales y creencias fundamentales de la iglesia así como la elección de los líderes para el siguiente periodo administrativo en estos días finales de la historia cada decisión es vital para el avance del cumplimiento de la misión y por ello necesitamos al espíritu santo guiando cada proceso y a cada persona una monos en oración y que el señor sea quien obre en cada decisión feliz sábado no